Veamos a continuación la participación de los estudiantes y directivos de la Universidad Jaime Bausati Mesa, compartiendo la ponencia acerca de los riesgos de la profesión periodística expuesto por el periodista Pablo Aikel, Secretario Nacional Adjunto del Sindicato Nacional de Periodistas de la CGTF, Confederación Nacional de Trabajadores de Francia, y miembro del Comité Directivo de Federación Europea de Periodistas. Esta conferencia fue desarrollada en el auditorio de nuestra universidad. La libertad de la prensa en Europa, iba a empezar a hablarles un poco de la situación en general, pero ahora que escuché al profesor García Sosaya expresarse sobre la cuestión de la la diferencia entre la libertad de expresión, de comunicación y de información, quería darles mi reacción y cómo es la situación en Francia. El profesor tiene toda la razón en hacer la distinción entre esos conceptos, ¿no? En Francia hay una ley sobre la libertad de la prensa que data de 1881. O sea, la ley tiene más de 7 años y es aún esa ley la que se aplica hoy en día para la libertad de la prensa. La libertad de expresión está en los derechos humanos, está en la Constitución. La libertad de la prensa es un poco más allá, es con esta ley. No hay una ley específica sobre la cuestión de la información como tal. Es la libertad de prensa la que asegura a través del pluralismo el derecho a informar y a ser informado. Por supuesto, esta ley sobre la libertad de prensa tiene ciertas restricciones, pero que son principalmente las cuestiones de protección de menores, respeto a la persona, represión de la incuria, la difamación o el ataque a la vida privada. Esto se ha modificado un poco en los últimos años con la cuestión de las fake news, ¿no? Que en francés también lo dicen, en inglés dicen las fake news. Salió una ley hace cinco años, si no me equivoco, una ley del 2018, luego de la elección presidencial del 2017, pero no se refiere a todas las informaciones que puedan ser de alguna manera maltratadas, digamos, con las informaciones falsas. Se refiere única y específicamente a la influencia que puedan tener en elecciones. Es decir, que permite a los candidatos a las elecciones presidenciales o legislativas en los tres meses previos a la elección pueden atacar a un medio digital si consideran que están dando falsa información que no sea necesariamente difamatoria, pero que a ellos les parezca que sea falsa. Entonces, aquí en Francia, en todo caso, la información declina de la libertad de expresión y luego la libertad de prensa, el derecho a informar y a ser informado, pero no hay no hay una ley, digamos, de información veraz, por ejemplo, ¿no? Eso en primer lugar en cuanto a las cuestiones, este, al marco legal que podemos tener acá, no sé exactamente cómo es en otros países de Europa. La situación de la libertad de la prensa en Europa, bueno, yo sé que desde América del Sur me van a decir que aquí uno exagera, ¿no? Pero no se puede decir que está bien, sobre todo si uno toma en cuenta el continente más allá de la Unión Europea, en primer lugar, sabe que hay, este, en Turquía, Turquía se considera que está en Europa y, o al menos en parte, ¿no? En parte de Asia, parte de Europa, pero Turquía hay, hay decenas de periodistas que están en la cárcel, en Tielorrusia está en Europa, también hay decenas de periodistas que están en la cárcel, es una dictadura, son, si no me equivoco, los dos principales casos fuertes de, 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 atentación a la libertad de la prensa en Europa. Luego, si vamos a, a, a los países, este, democráticos, que forman parte de la Unión Europea, también hay, este, bastantes críticas, especialmente el, el trato de, 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 de los periodistas en, en las manifestaciones, en la relación con la policía, por lo menos en, en Francia, este, es muy tenso, eh, detienen a, 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 a los jóvenes que vienen a, 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 a filmar, los policías están muchas veces muy, muy nerviosos, hay agresiones con ciertos grupos, este, a veces de, 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 no, no diría de manifestantes, pero manifestantes en general son pacíficos, pero hay, hay grupos que vienen a las manifestaciones a pelearse con los policías y hay, hay jóvenes que vienen a, a filmar para ver si hay, este, violaciones de derechos humanos de la parte de los policías y, y, y los policías terminan pegándole tanto a los periodistas como a los black blocs, ¿no? A los, a los, a los, a los que vienen a manifestar y a, y a, y a pelear con, con los policías y, aunque esté marcado prensa en la chaqueta, en el casco, en donde sea, este, les da, a veces les da más o menos igual y nosotros los sindicatos de periodistas lo, lo denunciamos a la, a la plataforma de protección de los periodistas, eh, del Consejo Europeo, porque consideramos que la, la, la policía no puede estar, este, como distinguiendo quiénes son los buenos periodistas, quiénes son los malos. Eh, les voy a dar un, un ejemplo sencillo fuera de Europa, eh, pero que para mí aclara mucho las cosas. En, en Sudán, este, aún bajo, bajo, bajo la, la, la dictadura que ha ido hace un par de años, eh, bueno, vienen muchos refugiados de Europa de Sudán, ¿no? En una de las manifestaciones en las que, eh, los militares estaban, eh, hiriendo o matando gente, un, un profesor de educación física, este, agarró una cámara fotográfica, sacó fotos y, y utilizó eso para informar. Eh, ese profesor de educación física hizo labor de información, eh, estaba ejerciendo su derecho a informar y por eso tuvo que huir de su país y fue, este, refugiado, se le dio el asilo político en Francia, yo lo conozco personalmente. Eh, doy ese ejemplo porque este señor no era periodista titular, periodista profesional y con carta de prensa, pero aquí se reconoce que él estaba haciendo un trabajo de información, estaba, cubrió una manifestación, aunque no fuera un periodista, digamos, este, profesional con carta de prensa y se le dio el asilo político. Entonces no puede haber doble estándar y decir que alguien que, este, no trabaja directamente en un medio va a sacar fotos de una manifestación donde hay violencia y le damos el asilo político en Francia porque eso viola los derechos humanos y que un muchacho que haga más o menos lo mismo en una manifestación en Francia se diga, no, usted no tiene derecho a estar aquí, estar sacando foto y de un, de un palazo le vamos a romper la cámara. O sea, si es violación de derechos humanos en cartón, es violación de derechos humanos también o al menos de la libertad de, de la prensa aquí en Francia. Ese es como lo vemos los, los sindicatos de periodistas, la Federación Europea de Periodistas y el Consejo de Europa. La, 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 la interpretación de la libertad de informar tiene que ser la más amplia posible y, y eso yo lo vi personalmente en, en Bielorrusia antes de las manifestaciones del, del 2019 y del 2020, habíamos estado en el 2017 y había ido, había una revuelta en, en Bielorrusia en el 2010 y muchos jóvenes empezaron a cubrir las manifestaciones y luego se transformaron en, en, en blogueros y después en periodistas. O sea, el hecho de cuando hay un movimiento social fuerte en un país, eso incita a gente a, a considerar que tienen que, o que se, tienen la motivación de ejercer el, el derecho a informar, ir a cubrir las manifestaciones y eso también de una u otra manera es, es periodismo. Entonces, también eso tiene que ser protegido y es protegido por los, por los principios este, generales de la, de la libertad de expresión, de la libertad de información y, y de alguna manera es una de nuestros, nuestras principales luchas aquí en, en Francia donde los sindicatos obtuvieron, por ejemplo, que el, el esquema nacional del mantenimiento del orden, este, no incluya una exigencia de, este, estar acreditado por un medio para cubrir una manifestación, o sea, no puede estar acreditado por un medio para ir a cubrir un partido de fútbol porque no hay suficientes puestos en el, en la tribuna de prensa para que entre todos los que quieren ir a cubrir el partido de fútbol, pero en una manifestación que es en espacio público no se le puede impedir a nadie ir con una cámara y sacar fotos de lo que está pasando y demostrar con sus fotos, por ejemplo, que puede haber violaciones de parte de la policía o de parte de manifestantes. Entonces, esa visión es, es diferente, en un momento el gobierno francés quiso, este, apretar un poco la tuerca y exigir que, que los periodistas fueran acreditados por, por el Ministerio del Interior y de inmediato, este, los, los sindicatos aquí le dijeron que, que no, que no se podía, este, pedir una acreditación para cubrir manifestación en el, en el espacio público. Luego, este, bueno, hoy era el, el día de la, hoy es el día de la libertad de la, de la prensa a nivel mundial, entonces había eventos especialmente acá en Europa en, en Bruselas, y les diría que los dos temas principales que se trataron es que la Federación Europea de Periodistas, es la cuestión de la seguridad de los periodistas, sea en manifestación o, o no en general, y, y la Federación Europea de Periodistas, este, solicita que haya una, una, una formación a la seguridad de los periodistas, que sea más sistemática, este, este, en los medios, en todos los países, para, para que los periodistas, bueno, se formen y, y tomen en cuenta todos los requisitos, los, las exigencias, eh, necesarias a la, a la seguridad. Y, y el otro punto importante, un poco más, este, legislativo, es, un debate que se está dando, eh, que va a venir a nivel del Parlamento Europeo en los próximos meses, yo diría más bien a final de año, hay un proyecto de legislación europea, eh, sobre la, la, la libertad de la, la libertad de los medios, en inglés es EMFA, E-M-F-A, European Media Freedom Act, la, 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 no es una directiva, es una reglamentación europea, eh, legislación europea para la libertad de la, de los medios en Europa, y es un proyecto de, eh, legislación europea que, eh, tiende a exigir más transparencia e independencia en las redacciones, transparencia en cuanto a, a los, a los dueños de medios, y, eh, independencia de las redacciones con respecto a, a los dueños de, 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 de los medios. Todavía está en, en discusión, la, la, la Federación Europea acaba de mandarle una carta a la, a la diputada, diputada, eurodiputada alemana que encabeza la, la, la Comisión Cultura para decirle que hay puntos con los cuales todavía no, no estamos de acuerdo y que nos parece baja el nivel de, de, de la libertad de medios en, en, en ciertos países. La importancia es que sea lo más exigente posible para que en países como en, en, en Hungría, en República Checa, en Polonia, donde los gobiernos están, eh, metiendo mucho. Con los, con los, con los medios, Eslovenia también, donde los medios públicos, este, agarrados de la mano por, 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 por los gobiernos, este, se genere una exigencia de independencia de los medios públicos frente a los, a los gobiernos y, 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 más transparencia a, en los medios, este, privados. Esos son los puntos, yo diría, importantes para avanzar en cuanto a la libertad de la prensa en, en Europa. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la participación de Pablo Aikel en esta, en esta ocasión al conmemorar el Día de la Libertad de la Prensa.